Astro imitando voces Que le salen a Ponslack Jejejeje Ahora estan abajo DE MIS POMPUTAS Pons Ay Ya me esta voy Que de nuevo viejo No, no me sale barico Vamos a ver Kiko Kiko Me encanta Tu extremo No me voy demasiado Extremo No se Hashtag la caga Que se haga por aqui Hashtag la caga Batman A que hora es Soy yo, Batman En mi batimobl Y yo me tiro a la mujer maravilla Oh El día es para maricas Jajajajajaj Como era uno De los chicos de mar Ah este como es que no pasa como creas que le digan A mi una vez un niño muy guapo Así como yo y que cantaba muy buenito Y ahora es Luis Miguel Marico no me sale ¿Qué pediste que le digo? ¿Qué pediste que le digo? ¡Ay! Si hubieras tenido que comer tanto mejor te compro ropa ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! A ver, estás malo ¡Pegasus! ¡Pegasus! ¡Super mega ultra de pinga! ¡Pegasus! 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 ¡Salud! ¡Léchite! Soy tan mamagüevo Eres un mamagüevo Pegasus Soy tan mamagüevo Aunque creo que quedaría mejor el rey Eres un mamagüevo Pegasus Soy tan mamagüevo Ahí está Mordecai Eh... Oye que te pasa viejo Si que si ¡Si que si! ¡Si que si! ¡Wooow! ¡Goofy! 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 Ese, ese... Oye, oye, vamos a utilizarlo No, no, me sale mi querida ¡Goofy! 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 Vamos a buscar a la mosca Misteriosa, amiguitos Todos digan... ¡Ayurus! ¡Ayurus! Trae la puta de la bruja ¿Qué? Traes la puta, duro, sagia ¿Qué? La pulga ¡Naguara la pulga, weón! ¡Ayurus! ¡Ayurus! ¡Qué... ¡Qué ageroso, marijos! ¡Mire, mire, mire! ¡Ayurus! ¡Ayurus! ¡Cómo estamos carabanas, niña! Mariko, tengo como una pulga fumado, weón ¡Ahurus! ¡Ahurus! ¡Te llamas caracanque, weón! ¡Ahurus! ¡Que no, weón! ¡Yeah! ¡Yeah, man! ¡Reto completo! ¡Ay! ¿Este video te acaba de gustar? ¡Pues ve ahora y suscríbete al canal de Astro! ¡¿Qué estás esperando?! ¿Qué haces aquí? ¡Vete, vete! ¡Ah, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Todavía no te vayas! ¡Suscríbete a mi canal también! ¡Ah, y... ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Y por cierto! ¡Sé suculento!